bienvenidos a naginata reviews volvemos al cine en este caso en una película japonesa se llama waha jaja no ki o en inglés chronicle of my mother en español se llama la traducción como crónicas sobre mi madre vale la produjo y la distribuyó sochiku entre otras productoras y distribuidoras el fin lo podéis encontrar como de 2011 aunque eso es la fecha de la primera es decir del estreno en festivales etcétera pero su fecha oficial es del año 2012 tuvo 119 minutos sobre dos horas y el director y guionista fue masato harada harada es el director por ejemplo de la gran sequía jara de climbers high o hell dogs vale se basó en la novela autobiográfica de ya sus y inúe un gran escritor y consta de tres partes esa novela bajo las flores escrita en el año 64 luz de luna en el 69 y el rostro de la nieve en el año 74 de que van esas novelas y de que va a ir el fin estas que son escritos sobre su anciana madre entre 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 que ya tenían los 80 y los 89 años de edad vale el fin lo que se nos va a tratar es como un escritor en este caso que se le va a llamar cosuco saco y gami pues este personaje va a relatar o lo que nos va a relatar la película es como su madre a raíz de la muerte de su padre de su marido empieza a tener principios de alzheimer a partir de ahí él no se nos va a contar entre flashbacks y tiempo presente todo lo que le va sucediendo a su madre como como en las novelas vale el caso es que este esta esta película es muy interesante está muy bien rodada tiene unos paisajes espectaculares que por ejemplo las locaciones por ejemplo están en la ciudad de isu innumazu en la propia casa o residencia del de inúe en tokyo en setagaya en setagaya world también está en amagi en yoshimasu en shizuoka en korizawa en kosatsu y en kosatsu en nagano vale o sea los el paisaje es totalmente espectacular el principio de la película es una maravilla porque empieza el aquí y gami va a tener un problema que le tiene un odio visceral a su madre porque se piensa que la que piensa que ha estado abandonado siempre vale lo que su madre abandonó por una serie de circunstancias pero que luego cuando va avanzando al fin te das cuenta de que no son esas circunstancias que él pensaba pero que sí que fue abandonado porque lo crió una lo que ellos llaman en una otra persona otra una abuela vale y a partir de ahí pues él pues durante la película pues es el que comprende a su madre pero al mismo tiempo le tiene un odio visceral vale cuando habla con ella pues la intenta apaciguar la comprende porque tiene el tema de la timer pero luego cuando está solas pues como que la denigra un poco no entonces como que es una como es un toma y daca entre ellos él es un personaje bastante dominante sobre todo con toda la familia no es un personaje pues que sí que quiere a sus hijos etcétera pero es un personaje que aquí mando yo y no se hace otra cosa vale prácticamente lo que viene lo que viene a hacer vale el tema musical aquí también es muy importante la música de harumi fuki hay 18 temas el en el en el en el no tabi y el tema principal es guajajaja no quiere decir crónica de mi madre precisamente y aparecen músicas como el violín con el concierto para vivir en de menor o en a menor perdón de bass el happy birthday que todos conocemos y dos canciones mexicanas que uno se quedó a cuadritos diciendo este cómo es posible que haya estas canciones bueno casos que sí que sí que están que son como 100 estirito lindo y la golondrina vale que salen en una especie de cumpleaños de la de la abuela vale es decir de la protagonista de la película que es que es ella los temas sociales que se van a tratar aquí la redención porque aquí a pesar de que él haya tratado mala o no quiere saber muchas cosas de su madre porque no la no la no la soporta por el tema de lo que le pasó en su en su niñez pues resulta que va a haber una es una película de redención es una película que hace que ellos empiecen a entenderse y a comprenderse otra vez mutuamente a través de sus últimos años de su madre y él va a ir cambiando su posición en cuanto a ella y también en cuanto a sus hijos vale sobre todo sus hijas el tema de la redención aquí yo diría que es el leitmotiv de la película porque el lema del film es aunque olvidemos seguro que sólo queda el amor es decir si sólo te queda el amor es quiere decir que vas a tener un amor hacia esa familia o hacia esas personas que tú conoces y quieres y en este caso sería a su propia madre vale aquí también va a estar el tema de la literatura obviamente él es un escritor y todos en la casa pues practican la escritura o le ayudan en los libros etcétera tiene un secretario una serie de cosas pues que hace que él que esa literatura pues esté ahí presente luego está el tema de la familia aquí es el eje vertebrador es el nos cuenta también la historia de la propia familia a través de los años él como las hijas pues algunas se van indemnizando otras se quedan el tema de la hija más pequeña que es la que va a marcar la pauta y la que va a ser la contestataria dentro de la familia las decisiones se van tomando según cómo va avanzando la trama va a dar una serie de decisiones que él va a tomar y sus hijas van a tomar para que el padre pues deje de ser ya tan autoritario el tema obviamente del alzheimer que sufre de la madre que hace un papel espectacular la actriz y la verdad es que te la crees mucho o sea yo creo que no hay otra actriz a lo mejor en su momento no lo hubiera podido hacer porque hizo un papelón vale luego está la frustración en las frustraciones que se derivan de esa autoridad intrusiva del propio padre en cuanto a sus hijos en cuanto a sus hijas que no la mujer de él está platicando como un segundo plano sus hijas a una decide emigrar e irse otra se queda ahí a pesar de todo de todo lo que hay pero marcándole las pautas al padre etcétera etcétera luego están los sueños los sueños pues de esas hijas o de la familia desde conseguir algo mejor o lo que les interesa y luego está pues el tema del resentimiento obviamente pero el resentimiento que tiene todavía él en cuanto a su propia madre vale en cuanto a los actores tenemos a koji y a kusho que va a hacer de koshoku y gami que a lo hemos podido ver precisamente pues en sekiyajara donde trabajaría con masato harada en a samurai chronicle o actualmente en pensión metza vale en una en una miniserie el el personaje de él es espectacular es un personaje que está absorbido por su pasado por el trauma que tuvo de pequeño aquí se va a contar toda la parte que él estaba de pequeño y cómo y cómo lo pasó la relación con su padre la relación con su madre el tema de porque la película empieza pues con él con ello y también empieza pues con una serie de fechas y de datos pues de que acaban yendo a taiwán por el tema de la guerra que vuelven a estar a estar allí que se identifica muy bien como que él era hijo de de un doctor militar y que hay una especie de farmacia que va a aparecer en una población y una serie de más de cosas el personaje de él está muy bien interpretado hace muy bien el papel de padre el personaje que impone que se preocupa por todos pero que esa autoridad pues le trae problemas vale luego tenemos aquí en kiki que va a hacer de yae que va a ser la precisamente la madre la madre de este de koshaku ya ya lo hemos podido ver en soft lighters un peliculón en sweet bean que es la pastelería de tokyo que se ha conocido aquí a nivel latino y español en kamikaze girls que es una auténtica gozada que ahí sale el conjunto con kiyoko fukada vale que de kiyoko fukada ya os he traído algunos trabajos aquí al canal que los dejaré por aquí arriba y la verdad es que ella es un personaje que cuando cuando se le propusieron dijeron oye pues tienes que hacer esto pues no hay problema lo hizo y hizo un papel espectacular yo creo que uno de los mejores papeles que le vi a la ella ya falleció a kiren kiki en toda su carrera la verdad es que es una maravilla verla trabajar haberla visto o poder haberla visto trabajar en esta serie de películas porque te quedas anonadado de lo buena actriz que era y como hizo el personaje que vamos que te lo crees es un personaje pues que obviamente si éste tiene la ciber pues está recordando pues cosas del pasado y recordando y repitiendo pues otra vez lo mismo y que a lo mejor le dices una cosa ahora ya los dos minutos ya no se acuerda o te vuelve a preguntar que quién eres o te vuelve a contar lo mismo y aquí lo hace espectacular y ella pues cuando se van descubriendo ciertas cosas del pasado pues van a hacer que la percepción que tenía su hijo en cuanto a ella vaya cambió completamente y radicalmente y luego tenemos a hoy miyazaki que va a hacer de de koto ko que es que hayamos poder ver en del land recibe en petal dance que es un peliculón en nana la famosa el famoso anime que yo os traje aquí al canal pero que también tuvo sus películas que tengo pendiente de traerlas para dejar por aquí arriba lo que hice de nana en la review y en en un y en el género histórico que hizo de princesa su jime vale vale y ahí pues a hoy miyazaki es esa hija que desde un principio es la contestataria la que siempre le ha llevado la contraria al padre y la que no se ha plegado a las normas del padre es decir van pasando los años y ella pues van van evolucionando los acontecimientos y ya no están en una época tan tradicional como la que nació el padre o la o la abuela y ella pues siempre tiene un cariño especial hacia la abuela la cuida mucho la comprende la comprende etcétera y la comprende y todo ello perdona que están aquí hablando aquí a mi lado y la verdad es que ella lo que está intentando hacer es todo todo por porque esa familia vuelva a estar junta y que el padre deje de ser tan contestatario con ella o no le obliga a hacer ciertas cosas la verdad es que es un personaje que miyazaki hace un personaje excepcional y el padre y ella al final acaban entendiéndose perfectamente porque tienen que ver que bueno pues que por encima de todo está el amor y la familia como decía aunque olvidemos seguro que sólo queda el amor vale es una ese es el lema y el leitmotiv de la película yo espero que os interese la película porque es muy interesante está muy bien hecha está muy bien actuada a pesar de su largaria y su profundidad y que está todo tocado con temas reales y desde la propia biografía de de nube la verdad es que os va a impresionar os va a impresionar porque vale vale muchísimo pero que muchísimo la pena vale yo me encantó y espero que a vosotros también os encante si es así le dais un buen like me dejáis muchos comentarios cuanto más les hay comentarios mejor para el algoritmo de youtube y así nos lo posiciona mejor mejor para la comunidad mejor para el canal mejor para todo en general y pues lo compartís lo difundís y cuando la veáis pues me dejáis ahí unos comentarios para ver qué os ha parecido y así poder tener un intercambio de ideas o de pensamientos en cuanto a ella por aquí van a estar también mis redes sociales que están ahí para que vosotros queréis que siempre están ahí para que os conteste a la mayor verdad posible de cualquier tema sea asiático o no porque abajo va a estar el correo electrónico que siempre contestar a la mayor verdad posible ahí también el correo electrónico y sobre todo que si no os ha quedado algo claro de este film o alguna cosa que queráis comentarme más en profundidad pues ahí está ese correo electrónico y también para las otras reviews que he ido subiendo aquí al canal y finalmente aquí tenemos el famoso botón de suscripción que si os interesa suscribiros al canal o si os gustan mis vídeos y la campanita pues una vez suscrito si queréis que youtube ha subido un nuevo vídeo porque no vais a verlo espero que os haya interesado perdonad por esa interrupción calidad aquí que estaban hablando gente y nos vemos en un próximo vídeo cuidado mucho muchísimas gracias y